¡Mierda! Hola, queridos amigos de La Vergüenza Ajena. Hoy el videoblog está dedicado al ser, al hombre, a la leyenda, José María Aznar. El otro día José María Aznar fue entrevistado en Antena 3. Yo vi esa entrevista y os tengo que decir que sorprendentemente estoy bastante de acuerdo con él. José María Aznar dijo en esa entrevista que España necesita un horizonte de esperanza. No una resignación lánguida. Y yo estoy súper de acuerdo con eso. En lo que no estoy de acuerdo es en que él tenga que formar parte de ese horizonte. Porque José María Aznar, y esto por favor que no salga de aquí, ¡Está como una puta cabra! Está muy loco. Está loco. Loco de verdad. José María Aznar nos ha metido en dos de los mayores embolaos que se recuerdan en este país. Para empezar una guerra injusta absolutamente que costó vidas humanas. Y para continuar una burbuja inmobiliaria que ha provocado la mayor crisis que se recuerda y de la que todavía no sabemos si vamos a poder salir. Y él, él, el que nos metió en todo eso por un sueño megalómano, se presenta como la solución a todo eso. Hombre, José María, yo creo que estás para que te encierren. No hagáis caso, amigos, a José María Aznar. José María Aznar es la droga. Es como la cocaína. Provoca un subidón ficticio y muy placentero. Muy corto y puede arruinarte la vida para siempre. Y además también es como la cocaína. Porque enriquece a los que la venden. Y Aznar fue un producto que vendieron muchos interesados que se forraron en esta crisis. Entonces, no sé, lo único que puedo decir es queridos niños, si os ofrecen Aznar, decid no. No. Di no a Aznar. Sin embargo, no nos resignemos lánguidamente. Busquemos un futuro con esperanza y a poder ser sin esperanza. Ya me entendéis. Os dejo con mis neutrinos. Gracias.